Ya tenemos a Oscar Lex, quien es, pues, todavía es el profesor Oscar Lex, delegado de Cabo San Lucas, o pidió licencia. ¿Cómo está? ¿Por qué dos licencias? Porque sabemos que tiene pretensiones de ser presidente municipal de Los Cabos por Morena para las siguientes elecciones. Gracias, profe, por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el segundo periodo de licencia, ya otorgado por Cabildo. Estamos a sus órdenes y, efectivamente, buscando el apoyo de los morenistas y de los cabeños para encabezar los esfuerzos de la 4C en el municipio de Los Cabos. ¿Qué son? ¿La licencia, la primera, fue por un tiempo determinado? ¿Por qué se... Treinta días, del diecisiete de diciembre al diecisiete de enero, porque en ese tiempo, supuestamente, se iban a dar los procesos internos para elegir a quien habrá de representar a Morena aquí en el municipio de Los Cabos. Estuvimos trabajando, empezamos a trabajar en todos los rincones de nuestro municipio. Sin embargo, termina la licencia y aún no se ha definido. Y, bueno, pues, solicitamos otra más para estar en igualdad de condiciones de los demás compañeros contendientes y no, este... Es que no se precie a malas interpretaciones. Nosotros siempre de frente y con honestidad con nuestra gente. Cuando dice pide licencia, es que no le van a pagar, ¿o sí? Por supuesto, las licencias son sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. Exacto. ¿Y esta licencia, pues, ya va a durar este mes o va a tener que volver a pedir otra? Tenemos hasta el dieciocho de enero y de ahí, pues, vamos a presentar la renuncia definitiva a la separación del cargo, porque estamos seguros de ganar la contienda interna entre Morena y PT para dirigir los destinos de Los Cabos por parte de la coalición. La alianza ya está determinada, pero ¿puede ir alguien por PT y alguien por Morena o tiene que ser uno por los dos? Tiene que ser uno por los dos. Así está firmada la alianza y solamente la pueden mover quienes la asignaron y no ningún presenso de ningún partido. En ese sentido, estamos nosotros trabajando en Morena para lograr en Morena ser el que le encabece y que le encabece y que vaya a una encuesta en contra del que el representante del PT y juntos, juntos vamos a hacer historia aquí en Los Cabos. Pero por supuesto que eso lo va a determinar la encuesta y no lo va a determinar otro. Así lo dice la coalición y así tendrá que ser. O sea, esto también quiere decir que la presidenta municipal ya no tiene oportunidad de reelegirse. Miren, el convenio de coalición no habla de si va hombre o va mujer. Vamos a esperar la convocatoria y en ese sentido vamos a participar. Yo hablo por mí y porque estoy seguro de lograrlo porque traigo números que me dan amplia ventaja sobre todos los demás contendientes y eso pues me da la seguridad de que vamos a salir triunfantes en esto. Independientemente de que se registren hombres o mujeres una vez que salga la convocatoria. ¿Cuándo sale, perdón? No, ojalá y supiéramos, pero la verdad no sabemos. Estamos trabajando ahorita nosotros, por eso solicitamos otra vez licencia. Seguimos trabajando con grupos, con amigos, con todos para llegar a los últimos rincones de nuestro municipio y que cuando salga la encuesta, pues bueno, todo el mundo sepa que ahí andamos y que vamos por la unidad de los cabines. A ver, yo hago una pregunta, hermano, si me permites. Me parece que esto se parece un poco al PRD con las tribus, pero se están peleando entre ustedes, o sea, entre los mismos morenistas. Bueno, eso es la percepción que tiene usted o tienen ustedes, pero nosotros no estamos peleados con nadie. Oscar Lech no está peleado con nadie. Oscar Lech trabaja con la base, trabaja con el pueblo y en ese sentido seguimos avanzando. Más allá de que si haya diferencias o no, que en todas partes tiene que haber, pero lo importante es que estamos buscando la unidad y la unión de todos. Pero, pero está por ahí el doctor Ibarra, está la presidenta municipal, está usted y me parece como si fueran tres partidos un poquito separados. No, no, yo creo que no hay que confundir ahí como lo están haciendo el que acaba de mencionar usted. Él está por el parte del PT y sí, efectivamente, el PT ya tiene su candidato, que habrá de competir con el candidato de Morena, con su representante Morena, para determinar a uno solo. El PT no va con ustedes. ¿Dónde? El PT no va con ustedes. Sí va, pero uno de los dos. A ver, o no me, no me entendió, o miren, le estoy comentando que el convenio de coalición que se formó, que se firmó en México, que se ratificó aquí en Baja California Sur, se va PT y Morena van juntos. En los cabos lo va a proponer el PT, pero va a proponer al que salga en la encuesta arriba entre PT y Morena. Así de sencillo. No hay otra información, no hay otro cambio. Eso ya está definido y estamos esperando nada más que salga la convocatoria, en qué término sale, para enfrentarla sin ningún problema para nosotros. Pues sí, tenemos seguidores porque nos están marcando, bueno, nos están Cristian Amador, Omar Orbe, Faustina Covarrubias, Chabelita Pedrero, no sé qué bien, José Manuel Perullero, Ángel Espinosa, Pablo Portilla, bueno, Pablo Portilla, les mandamos un... No, pues qué bien, un saludo para todos ellos. Habla por el PAN, ¿no? Pero bueno, este, y... Pues hay varios, hasta de San Luis Potosí, le mando un saludo a Alejandro Figueroa, casi primo, Alia Gúnez, Iván Mendoza, Rigoberto Leal, bueno, pues aquí muchos, no acabaría, pero bueno, se ve que tiene seguidores ahí en San Lucas. No, pues está bien, está. En todo el distrito, ¿cómo está? ¿De dónde sale tu seguidor? Cuénteme. Es Cabo San Lucas, y es los Cabos, pues para que vea que le vamos a subir el rating ahorita en el programa. Nosotros estamos trabajando con nuestra gente, estamos con todas las humildades, se lo dije en broma, estamos trabajando con nuestra gente, estamos yendo a todos los rincones de nuestro municipio, gracias a la licencia que tengo, sin goce de sueldo y sin echar mentiras, nosotros estamos trabajando y puro para adelante, como lo hemos dicho siempre, con nuestra gente, sin mentiras y sin ir a llorar a otro, sin ir a llorar a México para que me atienda y me favorezca. ¿Cuáles son los principales obstáculos o los principales problemas y necesidades que tiene el municipio en general que usted detecta y que ve en primera instancia? Una vez que se defina el candidato, una vez que salga la encuesta, si usted me lo permite, yo estaría con ustedes ahí y le daremos a conocer el plan que traemos para que en Los Cabos siga prevaleciendo gobiernos cercanos a la gente y sigamos trabajando juntos por el bien de todos. Por lo pronto hay que esperar la convocatoria final, si va a ser mujer u hombre, pero por lo pronto la contienda está entre el doctor Ibarra y el profesor Oscar Lex. Entre principales, sin descartar a otros compañeros que pudieran inscribirse cuando salga la convocatoria y de acuerdo a las bases de la convocatoria, pero sí es importante decirle que nosotros seguimos avanzando, sumando ideas, propuestas, soluciones. Nuestro presente y futuro de Los Cabos lo tenemos que definir entre todos. Este proyecto se fortalece día con día. Se han sumado transportistas, empresarios, mujeres emprendedoras de Los Cabos, los jóvenes, que es un sector muy activo y con quienes estamos trabajando de la mano. Seguimos avanzando por el bien de nuestro municipio, con los ideales de Morena, los ideales de nuestro presidente, los ideales de la 4T, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero siempre tenemos que regresar a nuestra base y en positivo. Unidad, suma, fortaleza del proyecto es lo que queremos nosotros, es lo que estamos haciendo y le agradezco a usted el espacio porque finalmente, como decíamos nosotros, si a tu casa llega la encuesta, profele la respuesta. Una pregunta nada más final que creo que no me quedó muy clara. ¿La presidente municipal actual puede contender? Eso habría que preguntárselo a ella, creo yo, pero si las bases, se lo comenté hace ratito, si las bases, cuando salga la convocatoria, lo permiten, no hay ningún problema. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, somos modernistas y aquí prevalece la desgracia. La constitución lo permite en la reelección. ¿Ande? La constitución permite la reelección. Pero es un asunto de Morena, definitivamente. La constitución permite la reelección, efectivamente, sin problema. Nosotros estamos listos, creo que debe quedar claro eso, aquí en Los Cabos estamos listos en los seis distritos para enfrentar la encuesta con quien venga y contra quien venga. Y vamos a salir adelante, por supuesto. Muchas gracias, profesor. Suerte, que le vaya muy bien. Saludos, que a tu casa llega la encuesta, Oscar Lech es la respuesta. Gracias, muy amable. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.